La situación de Textil Río Grande, por lo que han señalado, ¿ya es confirmado que cierra sus puertas? Así es, está confirmado que las puertas de Textil Río Grande finalmente ya están cerradas con la deuda que tienen de los pagos de los salarios de la primera quincena de junio, de julio y la primera de agosto. Así que sí, finalmente ha decidido la empresa cerrar su fábrica, no solamente eso, sino que tuvimos una audiencia el día viernes donde citamos a las empresas para que dé la explicación, no se presentaron, la pusieron para este día lunes y tampoco se presentaron, así que ahora el lunes pedimos que lo traigan por la fuerza pública de la empresa para que dé explicaciones sobre la situación. Solamente eso, y bueno, después que están haciendo estos contratos o estos acuerdos que son medio fraudulentos con las personas, actualmente están 36 compañeros de los que quedaron de los 56 y todos los otros fueron llevados y arrastrados a un retiro voluntario. ¿Este retiro voluntario fue aceptado por los trabajadores? Fue aceptado por los trabajadores y por las empresas firmados ahí en el Ministerio de Trabajo y bueno, obvios, llevados por la situación, ya apretados por las cuentas porque no cobraron la segunda quincena de agosto, perdón, la segunda quincena de julio. ¿Qué es lo que ocurre con los 20 restantes? Y con lo que resta con los otros compañeros, los restantes, entonces estamos con el abogado, con Rubio, que es el que va a llevar la causa y bueno, llevarlos a judiciales ya directamente. Vamos a ver qué responde mañana la empresa porque tenemos una audiencia de suma urgencia que es la que la solicitamos, así que vamos a ver cómo seguimos, cómo continuamos con este tema. ¿Es llamativo que la empresa no se presente en ninguna de las audiencias? Sí, no se presenta diciendo que no tiene abogado disponible, pero sí tiene para que vayan a hacer los retiros voluntarios, eso es lo que aducimos nosotros como gremio, que no es justo. Nada de lo que está haciendo la empresa hoy, Testigo Grande, es justo. Ellos dicen en cada audiencia, se presentan por forma mail y dicen que ya los salarios están audados, cosa que no es cierta. En este retiro voluntario, ¿cómo acordaron, por así decirlo, los trabajadores que lo aceptaron? Y acordaron una suma supuestamente que dice la empresa que es al 100% y nosotros sacando cuentas es un 60% de la indemnización que le corresponde al compañero. En 12 cuotas, en 18 cuotas, depende la cantidad de tiempo que tengan trabajando, la antigüedad. No se puede creer lo que está haciendo la fábrica con los compañeros dejándolos sin trabajo porque se están desligando de la responsabilidad de dar el trabajo y de pagar los salarios y de pagar la indemnización en caso de que los despidan. Ahora sí le dijimos a todos los compañeros que presenten todos sus recibos de sueldo para llevarlo a una contadora y ver bien qué es lo que le corresponde a cada compañero. Ustedes que están en contacto con los trabajadores, ¿cómo están? Digamos, anímicamente. Anímicamente están destruidos. Ayer estuvimos en una audiencia vía Zoom y bueno, estuvieron todos acá porque esperábamos que la empresa se presente y que dé una respuesta y sí, anímicamente el compañero está cada vez bajando los brazos porque imagínate que de 56 compañeros hoy te quedan 36 y no sabemos por qué. Van a arreglar y van a hacer el retiro voluntario por día, dos o tres por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!